No, no, el boss no se canta uno de Leonardo Fabio ahora ¿Yo de Leonardo Fabio? Si, después yo canto uno de los Cialcundro Ehhh... ¿Te dijo? Hasta arriba, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, le voy a hacer una banda ¿Está bien? ¿Se empezó? Si ¿Puedo venir? Sí Justo allí me di cuenta Y no todo es mío ¿Dónde está? Che Después mirá que vamos ya rápido ¡Woo! No, esta compañera fue para la... Para la grasa Que le dicen esta casa sola Que se vaya desde un avión Quizá la sola no haya dolor El pensar El mundo habla se es esto De un tiempo ¡Mmm! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh! ¡Nada! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja!